Ok, sí, 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 señor, señor, buenas noches. Muy, pero muy buenas noches, señores y señores, qué gusto, qué placer enorme. Estamos ya, ahora sí, listos para empezar este homenaje, esta serenata mamá. Como lo habíamos nosotros anunciado, como nosotros lo habíamos dicho ya, hoy vamos a tener un programa de lujo, vamos a celebrarle a papá como se merece. Estamos dándoles la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, amigos que están ya con nosotros, estamos dándoles la cordial bienvenida a compartir este programa Soy Ecuador, un programa para nuestros hermanos migrantes, por eso lo hacemos a través de la señal de Facebook Live, en donde vamos a tener, pues, de seguro una gran acogida. Hoy quiero invitarles a que no se pierdan, por favor, porque vamos a tener un programa, desde ya le digo, no se muevan, sí, no se muevan. A ver, el primer requisito que ustedes tienen que hacer es estar con Papito al lado para decirle a Papito le vamos a celebrar, le vamos a festejar como usted se lo merece, vamos a festejarle como solamente el rey, ay, qué lindito de la casa, se lo merece, vamos a celebrarle con un artista del lujo que va a estar cantándole a papá en su día. Y si ustedes quieren que sea la propia Anita Lucía Progaño quien le salude, por favor, quede, seguí, empiece a enviar. Segundo, que es lo que ustedes tienen que hacer, es ayudarnos a compartir este video, por favor. Ayúdennos a compartir en todos los grupos. ¿Por qué? Porque la gente que más comparta, hoy nos ha dicho ya, este, Anita Lucía Progaño, que vamos a estar con unos premios. Oye, qué lujo, brother, qué lujo. Yo sí agradezco a Papi Dios por tener la dicha, primero, de poder trabajar para todos ustedes en este programa. Soy Ecuador edición número uno, en donde vamos a estar saludando a todos los padres del mundo. Y segundo, pues, de poder tener la dicha, la satisfacción de entrevistar a una gran artista. Se van subiendo ya, váyase quedando la gente que está ahí, por favor, vayan compartiendo fácilmente. Mira, tú encuentras un grupo, en cualquier grupo, te metes en ese grupo y compartes. Entre toda la gente que ha compartido en los grupos, vamos a regalar premios. Reitero, este, Anita Lucía Progaño nos ha ofrecido unos premios espectaculares para el día de hoy. Lo único que tenemos que, por favor, invitarles, ahorita mismo estoy compartiendo, si yo me gana los premios, vacancísimo todavía. Vamos a ver, este, en minutos más vamos a ingresar. Les digo y les repito cómo es lo que vamos a estar haciendo para regalar los premios. Entre la gente que más comparta, sí, entre la gente que más comparta, a la gente que nos ayuda con los mensajes para saludarle a papá, pues nosotros vamos a estar pasándole los mensajes y diciéndole a Anita Lucía que nos ayude, por favor, con los mensajes. Vamos saludando a toda la gente que va pegándose con nosotros a esta señal y vamos a ir saludándole. Hola, Chito, Javi, gracias, Control Sur presente. Quédate ahí, mi querido Chito, porque puedes llevarte los premios que tenemos el día de hoy. Estamos regalando unos premios espectaculares, pero comparte, brother, les estoy dando un tiempo. Mira, ¿por qué no le presentamos de una a nuestra artista? Porque quiero darte este tiempo para que vayas compartiendo y puedas llevarte los premios. Este tiempito ahí en el que yo estoy hablando, porque luego ya vas a estar así. Ay, qué lindo cómo canta, qué lindo cómo está Anita Lucía Proaño. Así que te estoy dando chance para que en este momento tú te comuniques, para que tú pongas. Déjame mandar un saludo para Félix Granda. Saludos, un feliz día del papi Freddy. Muchas gracias a Julio Cajamarca Guachalapala presente. Escriban, por favor, sus saludos para yo ir leyendo los saludos a papi que tengan ustedes. Escríbanle los saludos, por favor, Eulalia Rodríguez. Mira, mami, eso, eso, por ejemplo, acá, Vane Andrade, Vane Andrade le puso Eulalia Rodríguez. Mira, mamita, ya va a estar en minutos más Anita Lucía Proaño. Chévere, muchas gracias. ¿Quién más está por aquí? Magda Rengel. Saludos a Milton Rengel de Parties de Manhattan. Feliz día. Erika Cordero Lazo. Saludos a mi papá Miguel Lazo Peralta. Gracias. Entonces, sigan, por favor, por ahí, poniéndonos los saludos para papi, que vamos a, mientras Anita Lucía Proaño sigue comentando, sigue compartiendo con nosotros el programa, nosotros vamos a ir cantando con ella, porque ella nos ha ofrecido cantar, nos ha ofrecido traernos premios, y todo eso lo vamos nosotros a entregar el día de hoy. Gracias, Efraín Uyaguari. Sigan, sigan, sigan compartiendo. Mientras más compartan, ¿sí? Mientras ustedes más nos acolienten compartiendo en los diferentes grupos, más nosotros vamos a tener la oportunidad de entregarles los premios a ustedes. Pero es fácil, solamente lo que tienen que hacer es compartir y compartir y compartir y compartir para llevarse los premios que tenemos el día de hoy. Reitero, este, Anita Lucía se viene con unos premios. Ahora sí, vamos entonces ya a tomar contacto por acá a nuestro equipo de producción. Les pedimos una vez que ya hemos realizado todo lo que tiene que ver al saludo protocolar para todos ustedes. La bienvenida para el programa, que qué burgamón que tenemos el día de hoy. Hoy vamos, señores y señores, a presentar a nuestra artista e invitada. El equipo de producción ha estado trabajando desde pronto con Anita Lucía Proaño, con su equipo también de producción, que es muy profesional, y nos han dicho, este, vamos a trabajar de esta manera y con todo el gusto del mundo. Qué, qué, definitivamente, qué lujo. Señora y señores, estamos listos. Ya usted me dice, mi querido ingeniero ahí de, de cámara, cuando tengamos ya la aceptación o nos manden la invitación para el link que le hemos enviado a Anita Lucía Proaño. Muchas gracias a la gente que está, este, con nosotros reportándose ya, que están dejando los saludos para papi, para mami, para todos, este, quienes quieren saludar y con todo el gusto del mundo, pues nosotros les estamos saludando. Sigue y sigue la gente saludándole a papi. Dani Peña, hola, mi querido Dani, muchas gracias. Manuel Sigüenza, saludos para Shaolin, festejando el Día del Padre junto a la familia política. Están, mucha gente todavía se encuentra reunida, celebrándole a papito. Hay mucha gente que se encuentra todavía ahí apapachándole, diciéndole, papito, te quiero mucho, deseándole los parabienes. Qué bueno eso, qué bueno. No sé qué hicieron de comidita, qué se mandaron de comidita. Estamos listos. Señoras y señores, ahora sí, tenemos el gusto y el agrado. Recibanle nomás, por favor, para dar la bienvenida. Y de todo corazón yo le agradezco por, primero, haber tenido ese detalle tan lindo de, de decir sí, ahí voy a estar presente en este Facebook Live que va a ser noventa y seis punto uno FM, la Suprema Estación, para saludar a todos los papitos y así que le ha cantado a los papás, caramba, caramba, cuando no eran papás y pues luego ya cuando fueron papás, también les ha cantado porque tiene un legado de historia, pero exquisito en música. Una de nuestras representantes de la que nos sentimos orgullosos y de la que ha ido a cantar más de, qué diré yo, no sé si exagero, más de unas quinientas, unas mil veces a los Estados Unidos. Ella ha ido a cantar y ha estado ahí presentándose para los papás ecuatorianos. Señoras y señores, con todo el gusto del mundo, con todo el agrado, ya le veo yo en cámara, ya le estoy ahí viendo en cámara. Mientras tanto, la gente sigue compartiendo, sigan compartiendo el video, por favor, porque vamos a regalar premios entre toda la gente que comparta. Cleber Pangol, saludos para Anita Lucía Proaño, Dani Peña, yo quiero ganarme los premios, pero comparte mi querido Dani en todos los grupos en donde tenga chance de compartir. Romix, Griselda Sánchez también. Señoras y señores, un gusto y un placer enorme. Gracias a Dios por brindarme la oportunidad de compartir esta noche, esta transmisión de Facebook Live para todos nuestros hermanos ecuatorianos, más para la gente que está fuera de esta patria, y también para quienes están pues dentro de este territorio lindo y querido, comijado por el amarillo, azul y rojo, saludar en esta noche a la señora Anita Lucía Proaño. Buenas noches, Anita Lucía. Muy buenas noches a toda mi gente hermosa, a todo mi Ecuador querido, a todos los papacitos en el mundo entero. Es un saludo muy, muy afectivo, muy cariñoso, que Dios y Dios les bendiga a todos, la Virgen Santísima, me la cobije con su pato, todos los que somos católicos, Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Que hayan pasado un lindo día, y que no sea solamente este día, el Día del Padre, sino todos, todos los días del año. Quiero pues agradecernos infinitamente a la Radio 96.1 por haberme invitado para poder cantarles a los papacitos de esta noche. Daré unas cuatro cancioncitas, que ojalá sea de su mayor y completo agrado. Para todos los papás que están vivos, también para los que están en el cielo, en especial pues quiero mandar un saludo especial al papá, a Claudio que está en el cielo al lado de Dios. Muchísimas gracias por haberme invitado esta noche. Anita, nosotros y pues a nombre de todo el equipo de producción, a nombre de los jefes, a nombre de la doctora Mónica, de Fabiancito y de toda la gente de 96.1 FM, expresarle nuestro agradecimiento por esa diferencia de que supo que es para 96.1, supo que 96.1 está planificando, hay una cosita bien chévere para los papitos y pues definitivamente usted no pensó dos veces y dijo no, ahí voy a estar y eso pues hay que agradecer muchísimo porque usted pues nos tiene mucho cariño a 96.1 FM y eso yo le agradezco en el fondo del corazón. Y usted que le ha cantado, decía yo, Anita Lucía ha cantado a los papis antes de ser papis y después ya cuando fueron papitos también les ha cantado ahí, ¿no? ¿Cuánta historia, Anita, cantando usted a los papás? Bueno, tengo 47 años cantando a todo mi público ecuatoriano y muchas de las personas son mayorcitos, son abuelitos, bisabuelos y todavía hay gente joven que recién se casa y también llaman a ser papitos y muchas veces las niñas, nacen niñas y de pronto le ponen Anita Lucía. A mucha gente que en los países a donde yo he ido y hay gente ecuatoriana me dice yo, pues usted le puse Anita Lucía a mi hija. Aquí en Cuenca hay muchas Anita Lucías. En lo que es en Ecuador siempre pues me han dado esa alegría y cuando me acerco, estoy cantando, termino de cantar, las personas se acercan y me entregan a los niños y me dice, este niño era por una canción suya. Entonces eso me dio el corazón y le digo, Dios mío, soy su padre, de que ella la canta, pero cree con amor, con cariño, con mis canciones, porque no tengo canciones yo así despectivas, muchas que digamos no, más son de amor y de unión a la familia y yo agradezco infinitamente que me tomen ustedes también en cuenta que la gente es el trabajo y la vida tiene que continuar y si me quedo llorando y llorando pues creo que no voy a enfermar y voy a morir igual, entonces quiero seguir regalándoles unas canciones a mi gente, a mi público, a mis fanáticos que me siguen dando. Este es mi trabajo, así me conocieron y así moriré cantando para ustedes. Qué bueno y así le queremos mi querida Anita, nosotros todos, todos quienes admiramos la música de Claudio también nos sentimos así, pero lindo saber que usted ya está y por favor deleítenos mi querida Anita Lucía a todos los papitos que a esta hora de la noche en Estados Unidos están llegando ahí después de haber ido a hacer un poquito de caminata en la montaña, luego de haber estado pescando por ahí, luego de haber estado jugando al voleibol en los parques, paseando. Sí, porque mis hijos también están llegando recién de la calle y prácticamente han pasado en los mercados tratando de comprar ya para la semana, como se llama, y para ir a hacer una alcenita también en la noche, pues allá en los Estados Unidos, saludos a todos mis amores, que Diosito los bendiga a todos los papitos que están en los Estados Unidos, aquí en la gente linda que está aquí en el Ecuador, mi corazón y mi cariño para todos ustedes. Con amor para ustedes, esta canción que les gusta tanto. Suelte por favor. Suelte por favor. Yo siento que te amo, que te amo mucho más, siento en distancia del tiempo, instanto en tu templo, que en vida que te diga, te quiero, te quiero, que en vida que te diga, te quiero, te quiero, te quiero, que viene el día de los padres, viva papá. Amor, te amo de verdad, con el alma yo te doy, te amo con sinceridad, más que a mi vida te amo, por eso es que en el mundo, no habrá una lágrima de ti, que en vida que te diga, te quiero, te quiero, por eso es que en el mundo, no habrá una lágrima de ti, que en vida que te diga, que en vida que te diga, te quiero. ¡Feliz día, papá! Amor, te amo de verdad, con el alma yo te adoro, te amo con sinceridad, más que a mi vida te amo, por eso es que en el mundo, no habrá una lágrima de ti, que en vida que te diga, te quiero, te quiero, por eso es que en el mundo, no habrá una lágrima de ti, que en vida que te diga, te quiero, te quiero, caramba, caramba, qué hermoso, mi querida Anita Lucía, volver a escuchar esa hermosísima voz, en vivo, volver a saber, pues que definitivamente, los cuencanos, los ecuatorianos, la gente migrante puede estar seguro de que le tenemos nuevamente a Anita Lucía sobre el escenario, y pues definitivamente que brindándonos toda esa música, mi querida Anita, permítame solamente mandar saludo para los papitos, Tommy Huerta, feliz día de los padres a todos, yo recuerdo a mi papito que está en el cielo, Manuel Huerta, siempre te recuerdo, Patricio Mogrejo, gracias Anita Lucía, saludito, gracias por estar nuevamente en el escenario, Griselda Sánchez, feliz día del padre, feliz día del padre, que bonito, Ros Elvira Gómez, salúdele a mi Manu querido, en el día del padre, y siganla, siganla gente, por favor, siganla gente, porque mientras Anita nos va deleitando con esa linda música que tiene para todos los papitos, que es para esos papitos que están ahí, vayan compartiendo el video, por favor, vayan compartiendo el video, vayan ahí poniéndole compartir, compartir, compartir el video, vamos a regalar unos premios, habíamos conversado con el equipo de producción de Anita Lucía por año, y el equipo de producción me dijo, vamos a regalar unos premios para toda la gente que se conecte, para toda la gente. Lo único que tengo son discos y pósters. ¡Qué lindo! Vámonos bien, entonces pueden llevarse discos y pósters. Corazón, me regalas un segundito, yo quiero mandar un saludo cariñoso a mi padre querido, que está en Río Bamba, estoy seguro que me está viendo. Para ti, papito querido, de todo corazón, de esta tu hija que te quiere tantísimo, Anita Lucía Proaño, ¿cómo ha ido tu apellido por todo la donna? Un abrazo para ti, papito lindo, mi padre ya tiene 87 años, y tengo la suerte de tenerlo vivo, a mi madre la perdí hace cuatro años, y ahora a mi esposo hace un mes y medio. Pero Dios sabe por qué hace las cosas. Él nunca se cae una hoja de un árbol sin la voluntad de nuestro Padre Celestial. Padre mío, esa ha sido tu voluntad. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, y qué suerte, mi querida Anita, qué suerte, que bendiga a Dios a su papi, y que le mantenga muchos años más con vida, porque siempre necesitamos de esos seres tan lindos, aquí en la faz de la tierra. Yo no tengo a mi papi, mi padre está en el cielo ahora mismo, se le extraña mucho en estas fechas, pero qué lindo que usted le recuerde con ese cariño, y reitero que Dios le siga bendiciendo, y dando más años de vida a su papi, para que le siga acompañando, y le siga alegrando los días, mi querida Anita Lucía, y también que usted siga pues siendo bendecida, y trabajando fuertemente, brindándonos su música, mi querida Anita. Dios le pague mi corazón. Qué lindo. Vamos con más música, por favor, señora y señores, estamos disfrutando, y va gratis, gratis, por eso es importante que usted, no sea egoísta, por favor, ¿qué es lo que tiene que hacer en este momento? Coge ese teléfono celular y comparta, comparte ese momento, ese video, ¿por qué? Porque un papito en otro lado del mundo, o en otro lado del barrio, o en el otro barrio, en la otra parroquia, en la otra provincia, pueden también disfrutar de este show, que por hacer esa diferencia con la radio, lo está brindando completamente gratis, y si es que hay un show de Anita Lucía, que ojalá podamos tener, ser el primero en comprar una entrada para poder disfrutarlo vía virtual, porque ya nos está haciendo falta la música de nuestros artistas ecuatorianos, no sabemos cuándo irán a volver a escenario, nosotros mismos como animadores, estamos varados y nos divertimos cada fin de semana, pero reitero, ahora estamos disfrutando gratis de este show de Anita Lucía, por favor, compartan, compartan el video para que mucha gente, no sean egoístas, mucha gente vea esta linda música, este lindo talento, este lindo don que Dios le dio a Anita Lucía, ¿qué vamos a cantar Anita Lucía? Bueno, con mucho cariño, como todos saben, yo canto de todo, música bailable, pastillos, y todo, voy a pedir perdón a Dios, porque estoy de luto, pero igual, esta es mi música, y esto es lo que yo canto, y esto es lo que tenemos que escuchar, con mucho amor para todos ustedes, esta canción, desde mi humilde hogar, para todos ustedes, especialmente, por el Día del Padre, ¡Que viva el Día del Padre! ¡Que viva! 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 ¡Gracias! 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 feliz día del padre mi panita a toda la gente que quiera dejarle los saludos para papi, déjennos nomás por acá nosotros estamos recopilando todos los saludos mientras va cantando Anita Lucía Proaño y les estamos enviando la gente puede seguir compartiendo recuerden que al final del programa vamos a estar escogiendo entre todos los amigos que han compartido, vamos a estar escogiendo los detalles que nos está regalando Anita Lucía Proaño para toda la gente que está disfrutando de este show y que lo están viendo en casa gracias a la gente que sigue compartiendo y que pues definitivamente está con nosotros en esta noche mi querida Anita, estamos ya pues de a poco saliendo de esta situación, esperemos que nuevamente volver al escenario, ¿qué es lo que más extraña Anita de salir el fin de semana, del ir a los shows de brindarse a su público, ¿qué es lo que más está extrañando Anita, luego de tanto tiempo que no se ha podido salir? Bueno, yo no soy muy callejera digamos, siempre yo soy más más acera lo que extraño es ir un poco de compras cuando tengo el mercado esas cosas que ¿para qué comprar yo mismo? pero de ahí he pasado siempre más en la casa trabajando en la música haciendo pues recopilando mis éxitos recopilando mi la música antigua de otros artistas pero de los bien viejitos buscando música para poder volver a grabarla siempre he sido así soy mujer más de hogar que no soy mucho de estar en la calle así que no lo extraño mucho y del trabajo en sí mi querida Anita del hecho de estar en los escenarios ¿qué es lo que más extraña? porque es es algo tan lindo eso eso sí en realidad extraño las luces extraño el escenario extraño el cariño del público de mis amores como yo los digo eso sí se extraña bastante se extraña muchísimo prácticamente ya llevamos como cuatro meses sin sin trabajar pero por ahí los guardaditos esos son los que están aguantando y nosotros también estamos extrañando el famoso grito ¿dónde están mis amores? ¿dónde están mis amores? muy bien eso es yo quiero enviar un saludo cariñoso con con su permiso a toda mi gente que allá está está mirando pues y escuchándome cantar a la gente de Chicago a la gente de Minneapolis a la gente de Atlanta donde he estado en Estados Unidos en New Jersey en Newark en toda la parte de Nueva York Connecticut que es en donde más trabajo y ahora pues a mi gente ya en España en Madrid en Barcelona en Oviedo yo casi conozco todo lo que es España porque me recorrí todo España lo que falta poquito prácticamente no me va a creer que no conozco Francia y eso es lo que yo más quiero vivir ojalá Diosito quiera que me dé la salud y vida para poder conocer me encanta me encanta y quería irme a a ver cómo es cómo es María Pérez dice le estamos esperando aquí en Brooklyn Anita mi buen amigo Cristian Cristian hermanos ecuatorianos y de pronto se quedó ya estaba prácticamente era el festival de la para el mes de abril en donde se puso ya prácticamente la pandemia y de de ahí pues los empresarios suspendieron prácticamente debe ser ya para el próximo año estábamos teníamos la la gira gira era Los Ángeles Miami Nueva York Chicago Minneapolis New Jersey era lo que teníamos ya planificado a la la gira de de la del festival de la rocola no solamente Anita sino el resto de compañeros también que cantamos música rocola que bueno que bueno oiga mi querida Anita le quiero ser sincero la mayoría de mensajes que estoy leyendo por acá son de alegría que Anita está nuevamente de vuelta que nos está brindando canciones no se imagina la cantidad de gente que está muy contenta con su retorno a la música Anita si es que es que también a mí me hace mucha falta me hace mucha falta el contacto con el público lo que escriben en el face Dios les pague a todas y cada una de las personas que me dieron el sentido pésame esas frases de consuelo tantas bendiciones que ellos piden por favor yo salga salga adelante ellos piden a Dios que están orando por mí y yo les agradezco de todo para eso les prometo le pongo las manos y en realidad Dios les pague a todos por todo su cariño por su amor que me han demostrado ese apoyo esa fuerza que me dan todos los días hay mucha gente que me llama todos los días para decirme pues me ha sentido pésame estoy con usted Anita y y y se lo merece mi querida Anita se lo merece bueno parece que tuvimos un pequeñito problema ahí con el internet de Anita vamos a ver si se solventa mientras tanto la gente sigue enviando los mensajes si vamos a ver si le escribamos que se nos se nos pasó algo allá en el internet de ella nada más porque nosotros seguimos transmitiendo acá en vivo ok Jonathan o Anthony Jiménez dice buenas noches mi Anita Lucía Proaño un gusto verla de nuevo un a pesar de su gran dolor Dios le dé fuerzas y soy su fiel seguidor Cleber Pangol aquí estoy quien más está por acá a Fernandito Muñoz Cordero un abrazo grande mi querido Fernando muchas gracias por estar viendo esta transmisión vamos a ver si le podemos tener nuevamente a Anita le estamos enviando el link nuevamente de retorno para que ella se pueda unirse un pequeño de los que se dan de los que se dan porque esto es así a ver quien más está por ahí hermosas canciones dice Salida Salir RC Darwin Castillo saludos Merchanziki mañana está trabajando el Merchanziki en el noticiario sigan compartiendo por favor mi gente sigan compartiendo por favor quieren llevarse los premios que estamos yendo a regalar en esta noche junto a Anita Lucía Proaño por favor sigan compartiendo esta transmisión saludos a la señora bonita Anita Lucía de parte de Cleber Pangol quien más está por ahí hola saludos que tal Anita Lucía Proaño Dios lo bendiga siempre sigan así siempre adelante muchos éxitos saludos ahora si le tenemos nuevamente algún problemita cuestiones de internet que siempre fallan fallan aquí falla en la china en la conchinchina siempre pasa eso pero el gusto es de volverle a tener nuevamente mi querida Anita Lucía que está conectándose ya nuevamente con nosotros seguimos saludando seguimos saludando a la gente hola saludos que tal Anita Lucía Proaño Dios me la bendiga siempre saludos adelante con muchos éxitos Ramiro Molina ahora si estamos Anita Lucía se nos cayó alguna cuestióncita ahí de conexión pero lo importante es que seguimos lo importante es que la tenemos nuevamente y pues que ese decía yo a lo que usted estaba hablando decía yo que se lo merece Anita se lo merece si se lo merece esto por tantos años de habernos brindado su música por habernos algrado a la vida a tanto ecuatoriano decíamos hace rato por haber hecho que nos enamoremos alguno en los bailes ahí apapachaditos se lo merece Anita todo ese amor que la gente le está brindando y pues definitivamente síganos brindando esa música con mucho cariño ahorita vamos a cantarles otra cancioncita de todo corazón para mis queridos papitos en el mundo yo nunca he grabado una canción pero más poquito lo vamos a hacer aunque sea café suélteme cuando pueda esta es una de las canciones con las cuales se han hecho muchos 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 patrimonios y por ende hay tanto y que lindo tantas bendiciones hoy quiero recordar nuestro pasado hoy quiero de vivir no es que lo indigno aquellas horas que vivimos tan felices aquel romance inolvidable de los dos aquellas horas que vivimos tan felices aquel romance inolvidable de los dos feliz día del padre hoy domingo 21 del 2020 para todos los padres del mundo con tu recuerdo que he vivido eternamente de mi nostalgia que lloró por tu amor ok bueno el problema de internet persiste vamos a ver si podemos este retomar nuevamente estábamos disfrutando de esa linda canción el problema de internet persiste y bueno veamos que se puede hacer mientras tanto se llevo saludando a la gente que sigue reportando muchas gracias de todo corazón me encantan las canciones dice maría pérez del señor claudio de vallejo todos los días pido sus canciones en la radio gracias mi querida marí no se vaya a olvidar nuestras programaciones están ahí para usted diego gómez un saludo de ese un saludo para mi papá pero escríbanos cómo se llama su papi mi querido diego gómez gracias anita lucía pro año por cantarnos de nuevo ahí dice mi querido john anthony jiménez manuel jacinto guerrero saludos desde madrid que ganas de volverle a ver a anita lucía pro año gloria agudo saludos a ese chicago carmen quituizaca muy buenas noches saludos cordiales a usted amigo freddy por favor deme saludando a mis hermanos por el día del padre paul y diego sangurima estamos ya listos entonces ahí con este anita lucía que está con nosotros en esta noche saludos a ramiro molina gabi juan esposo saludos a mi papá manuela mandaño que en el exterior está escuchando te amo viejito uy que lindo muchísimas gracias que que bien que bien bravo 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 mi querida anita pues definitivamente nos sentimos complacidos la gente sigue saludos para mi papá manuela mandaño en los estados unidos que gusto volverle a ver mi querida anita lucía pro año qué gusto saber que está por ahí mi más sentido pésame bueno muchos saludos de esos ya que le encarranza saludos a a ramiro molina por acá también buenas noches don freddy por favor un saludo para luis pillacela espero que haya sido un súper lindo día y ahora que está con sus cuatro hijos y más viéndole anita lucía pro año debe estar mucho más feliz todavía porque le compartí eso eso es lo que queremos si está su si está su papi compártale el video para que pueda ver quién más está por ahí Jacqueline Carranza saludos para ramiro molina clever fabián cinchi hola anita lucía pro año qué hermosa voz saludos inga siempre adelante y muchos éxitos mi querida anita lucía pro año es lo que la gente sigue diciendo a través de el chat de el facebook live en esta programación que estamos haciendo en esta noche muy bien a ver vamos a ver si exactamente perfecto eso es lo que la gente nos sigue diciendo mi querida anita a ver solamente hay que allá allá me parece que hay que abrirle el micrófono está con el micrófono desconectado me parece de allá porque nosotros le tenemos habilitado sí vamos a ver qué más tenemos dice janet verdugo saludos diosito lo bendiga y mucha fuerza y siempre para adelante bendiciones mary espinoza seré su fanática hasta la muerte anita gasper mps un saludo sería un conciertazo para cuándo haría un conciertazo live para la gente mi querida anita si está preparando la gente se pregunta si está preparando algún concierto live usted también bueno este a janetita por favor si le podemos muchas gracias si la gente está preguntando anita si de pronto usted está analizando la posibilidad de hacer un concierto live que le quieren ver muy bien bueno en este en este mes del padre ya prácticamente estamos bueno en verdad trataré en una próxima oportunidad porque no se han hecho ya muchos muchos espectáculos en el mes del padre esperemos en otra ocasión y veremos la más propicio para poder para poder hacerlo tal vez será para cumplir mis 47 o 48 años de vida ¿cuánto falta para ello mi querida anita para ya ir preparándonos si podemos saber para cuándo está previsto esta celebración de los 47 años de vida artística de anita o los 48 de pronto para qué mes más o menos se tiene previsto es septiembre septiembre 18 qué bueno qué bueno ok vamos saludos a fernando un saludo para carina borja por acá gloria agudo dice mi música favorita será la de anita lucía hasta la muerte ya que la encarranza saludos a ramiro molina como para septiembre 18 para septiembre 18 perfecto muy bien ya lo compartí saludo en varios grupos eso es lo que queremos que nos ayuden compartiendo anita lucía buenas noches recibo un fuerte abrazo dios me la bendiga saludos para la familia allá va acabamos con otra canción mi querida anita lucía por favor que nos va está brindando en esta noche para toda la gente que está compartiendo con nosotros este agasajo a papá este homenaje a papá y bueno ya de pasito que está ahí la esposita la mamita ya también va disfrutando y también se le hace un homenaje porque no pasó hace mucho también el día de la madre ¿con qué canción nos vamos mi querida anita? ok bueno vamos a ver estamos con un problemita de 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 internet eh en la en la casa de de Anita Lucía lamentablemente teníamos preparado absolutamente todo para para aprenderles espectáculo lamentablemente cuando se da así las cosas pues eh eso apenas ojalá esperemos esperemos ya este vuelva a tomar contacto mi querida Janet con eh nosotros y podamos brindarle ¿Quién más está por acá? A ver eh Rosemary Chimbo hola buenas noches recibo un fuerte abrazo que Dios me la bendiga saludos para Ramiro Molina un saludo para mi papi Américo Borja aquí más le tengo saludos para Ramiro Molina eh me gustan las canciones saludos de Cuenca Andrés Agavaca eh estamos con Jacqueline Carranza saludos para Ramiro Molina ya lo mandamos un saludo para Ramiro Molina Diego Gómez saludos para mi papá Fidel Gómez Elvia Guamaní saludos para Jaime y Roberto en el día del padre un saludo para Jaimito Calapaki y para mi tío Roberto Guamaní en el día de los padres porque que espero que se hayan pasado muy bien y ahora estamos disfrutando de este concierto en homenaje a los papitos Andrés Ayavaca un saludo para mi papito Juan Ayavaca Jacqueline Carranza saludos para Ramiro Molina eh también tenemos para Víctor con dos saluditos amigos y un feliz día en desde los Hampton eh Andrés Ayavaca desde Cuenca gracias hermana Carmen por acordarte de nosotros eh por acá viva Anita Lucio Probeño el Ecuador le quiere María Cinchi saluditos para mi cuñado Manuel Sigüenza de parte de Giovanni que le queremos muchos saludos para Daniel Matute que más tenemos por acá Aida Sigüenza saludos desde New Jersey Gabi Juan esposos otro saludito para mi esposo Juan Carlos un súper papá te amo con todo el corazón feliz día mi vida saluditos para Ramiro Molina y un saludo para mi papito Américo Borja buenas noches Don Freddy un saludo para mi esposo Vinicio Méndez saludo para Ramiro Molina le mandamos los cuantos saludos para Ramiro Molina María Agusta un saludo para mi hijo eh Javier y Diego Siebre en en New York ok vamos a ver si podemos tomar el contacto con con Janetita por interno porque o si le tenemos ya eh con el el audio todavía definido no no le tenemos todavía con el audio definido ojalá le podamos tener ya con el audio por favor no deje que se vaya Anita Lucía por años saluditos desde New York Ozone Parkins Ani Naranjo hermosa saludos cordiales bendiciones saludos para Daniel Matute hermosa música aún esa linda voz de Anita Lucía un saludo para Víctor Condo en Antón Estados Unidos gracias que Dios los bendiga yo quiero invitarle a la gente por favor que está viendo este video quiero invitarle a la gente para que todos los domingos nos acompañen a partir de la hora veinte si todos los domingos nos acompañen a partir de la hora veinte vamos a estar con este programa que se llama Soy Ecuador si Soy Ecuador Live porque eh tenemos mucho que contar tenemos mucho que conversar con nuestros hermanos ecuatorianos en los Estados Unidos y por qué no con nuestra gente también que está acá a través de nuestra señal bueno ya los que los teníamos acá cerquita conversamos todos los días pero nos falta ese contacto todas las mañanas nosotros tenemos que ese contacto con la gente de los Estados Unidos a través del programa El Mañanero en donde yo les invito a que nos escuchen todas las mañanas estamos desde las cinco de la mañana hasta las ocho de la mañana hora de Ecuador hora de los Estados Unidos de seis a nueve de la mañana no pudimos tomar contacto de nuevo este no le mandamos un mensajito por favor sino para vamos a ver que no nos ha mandado ningún mensaje no no nos ha mandado ningún mensaje una pena teníamos muchas cosas lindas para hacerlo con Anita hermosa música más aún la linda voz de Anita Lucía un saludo para Víctor Condo en Santo en Estados Unidos gracias que Dios lo bendiga un saludo para Ángel Payden en Gualaseo muchísimas gracias un saludo para Anita siga para adelante por favor un saludo para mi papito Américo Borja saludos para mi esposo David Villa saludos para Daniel Matute otro saludo para Anita Lucía por años se puede cantar el collar de lágrimas por favor excelente como siempre saludos Anita Lucía un saludo para todos los papitos que están en el cielo un saludo Anita Lucía que Diosito la bendiga saludito para la familia Borja bueno vamos a ver si podemos tomar contacto con Anita vamos a hacerlo por por vía este vamos a hacerlo por vía celular si para para despedirle lamentablemente no en la situación del internet no se nos da vamos a llamarle a Chanecita que nos estuvo ayudando todo el día hoy día coordinando eso digo reitero lamentablemente cuando ya no se nos da no se nos da y pues la idea y la intención es la que cuenta está ahí la intención vamos a ver si podemos entonces despedirnos con Anita Lucía por teléfono nada más agradecerle por esa deferencia de habernos acompañado lamentablemente el internet no le está ayudando a Anita Lucía ahí en casita pero lo hemos hecho y todo lo que hemos hecho pues ya lo hemos cantado con ella vamos a ver que nos dice Yanetcita quien estamos o con quien hemos hecho que es parte de de la producción de Anita Lucía por año mi querida Yanetcita si podemos despedirnos vía celular con Anita entiendo que el internet de pronto no le no si si está teniendo fallas si podemos despedirnos por celular perfecto despidámonos por celular vamos a ver si podemos Anita querida sabemos su intención tan linda al querer este acompañarnos pero lamentablemente a veces las fallas técnicas de internet no nos permiten pero créame que la gente el internet está malo si pero créame que la gente mi querida Anita se queda satisfecha contenta de todo lo que nos dio y de verdad ojalá podamos volvernos a encontrar en los escenarios y seguirle brindando esa música a la linda gente para que se despida Anita de toda la gente que sigue viendo aún la transmisión bueno mi agradecimiento especial a la linda gente que está escuchando por lo menos por virtualmente decirles de todo corazón que Dios les pague y me hubiera gustado tú también padre querido mereces nuestro homenaje por todo lo que has sufrido hasta darnos por venir ha blanqueado tu cabeza trabajando con empeño has sufrido con tus sueños de ver tu hogar muy feliz has cumplido con tus sueños de ver tu hogar muy feliz y aún el peso de los años han doblegado tu frente ni el dolor ni el desengaño me han hecho retroceder es por eso padre amado que hoy celebran tu gran día todos llenos de alegría te deseamos años mil con esto quería cerrar y con mucho cariño y agradeciéndoles de todo corazón que Dios les bendiga a todos muy amables Anita querida gracias y que viva el día del padre gracias señoras y señores ahí llegamos a la parte final de esta transmisión a ver vamos rápidamente entregar los premios antes de que a ver hagamos una cosa hagamos una cosa a ver porque si no me voy a quedar con los premios y lo que menos queremos es quedarnos con los premios para que luego los puedan retirar tranquilamente en los estudios de la suprema estación tenemos 10 premios y tenemos un número de 182 compartidos a ver vamos a ver tenemos un número de 182 compartidos vamos a entregarle vamos a entregarle o vamos a hacer algo vamos a hacer algo vamos a revisar luego de esta transmisión y vamos nosotros a enviarle un mensaje a la persona que se lleva los premios vamos a dejarle en la parte de abajo vamos a dejarle su mensaje porque tengo 182 y como reviso estos 182 bueno terminamos llegamos a la parte final de esta transmisión amigos les quiero invitar la próxima semana soy Ecuador Live estaremos con otro o otra gran artista que estará cantándonos por acá todas sus canciones y que estará con quien estaremos compartiendo anécdotas es una artista invitada y que sea esa cita para encontrarnos con nuestros buenos hermanos ecuatorianos en los Estados Unidos gracias de todo corazón por acompañarnos hemos hecho todo lo posible le agradecemos a Anita Lucía porque pues definitivamente luego de de la situación que estaba pasando era muy difícil es la primera aparición en los medios que tuvo Anita Lucía por año y lo hizo para 961 FM tuvo esa diferencia de decir bueno para el primer medio para el que voy a salir nuevamente ya después de la situación de 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 luto pues va a ser 961 y ahora nos está acompañando Anita Lucía por año nos acompañó nos cantó las canciones estuvo hermoso mientras duró pero lamentablemente y es imponderables no podemos ante la situación de de la tecnología se nos hace difícil les dejo por favor en los comentarios de cada uno de ustedes quienes se ganaron los premios le digo ganador 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 y acérquense por favor para que retiren los premios en la Suprema Estación si son gente de Estados Unidos vamos a ver cómo le hacemos para hacerles llegar los premios que Anita Lucía quiso entregarles el día de hoy la próxima semana tenemos cita por favor con otro artista ocho de la noche en punto nuevamente vamos a reunirnos ustedes y nosotros para compartir más de Soy Ecuador felicidades linda noche descansen y cerramos transmisión cortamos transmisión muchas gracias chao